Y a partir de aquí todo es... Toxicidad Buenas y aquí quiero traeros mi visión general acerca de Hogwarts Legacy Una visión que estará completamente libre de spoilers Y os voy avisando de que tampoco es un análisis final per se Que en este caso sí, analizamos un montón de cosas sobre el videojuego Que será gracias a un código facilitado por Warner Bros. España Para poder traeros en el lanzamiento este título para consolas de nueva generación Unas impresiones que seguramente os ayuden bastante Impresiones como digo completamente libre de spoilers Más allá de algún toque por aquí y allá Que daré acerca del lore del videojuego Pero sin ninguna revelación trascendental Que os pueda reventar algo acerca de esta historia que nos están contando ¿De acuerdo? Por otra parte también cabe decir que este análisis particularmente Está enfocado a deciros lo que os vais a encontrar en el videojuego Y a partir de ahí todos ustedes van a determinar Si les parece más o menos atractivo lo que yo estoy contando acerca de este título O si es el tipo de videojuego que están buscando o estaban esperando de este Hogwarts Legacy Ese es el punto principal deciros lo que hay en el videojuego Y a partir de ahí por supuesto dejaré unas impresiones finales de mi parte Y luego ya cada uno que tome su determinación En este caso un análisis que hago en base a la versión de Xbox Series X Que es la que mejor tasa de frames tiene según los análisis que han salido Pero bueno vamos ahora con todos los detalles Creo que no me extralimito ni tampoco me equivoco al decir que Hogwarts Legacy Es uno de los videojuegos más deseados de este presente año 2023 Tanto a nivel de deseo por el lanzamiento del videojuego A nivel de expectativas como también por supuesto a nivel de ventas y de éxito Lo cual tendremos que comentar más adelante Porque si el videojuego sin haberse puesto a la venta hasta el día de hoy Ya es un completo éxito Las reservas y las compras de las ediciones deluxe Las cuales te han permitido acceder tres días antes al contenido del videojuego Han roto todos los esquemas Un movimiento que no se recordaba precisamente desde el lanzamiento de videojuegos Como Forza Horizon 5 con ese acceso anticipado Que recabó más de un millón de personas En este caso un videojuego que llega a dos consolas diferentes Aparte de por supuesto al PC Y que de hecho tiene ese handicap añadido Que está siendo un completo éxito Siendo un videojuego que única y exclusivamente Está en consolas de nueva generación Ahora mismo tendremos que esperar hasta el próximo mes de abril Para tener sus versiones de Playstation 4 y Xbox One Y hasta el próximo mes de julio Para ver una versión de Nintendo Switch Que yo desde luego le guardo bastante, bastante interés A ver que tal acaba funcionando Pero como digo, fuera de todo eso el videojuego Ya empieza siendo un completo éxito De hecho, dentro de lo que son las retransmisiones que habéis podido ver de este título Seguramente os habréis encontrado con los datos y las cifras tan espectaculares Como que por ejemplo Ha tenido el mayor pico de audiencia Con 1,28 millones de espectadores De nivel máximo De pico o más alto En otras plataformas que en este caso Tenían como récord establecido a Cyberpunk 2077 Y la verdad Bastante meritorio por parte de Hogwarts Legacy Sobre todo porque los videojuegos single player No suelen tener esa clase de cifras Prácticamente nunca De hecho, los streamers se suelen dedicar habitualmente A los videojuegos multijugador O incluso en single player a los videojuegos de terror Que suelen tener mucho más atractivo Pero bueno, dicho lo cual Teniendo en cuenta que es un completo éxito Vamos con algunas cositas Generalmente cuando alguien se va a enfrentar a un videojuego Cuando alguien está a punto de invertir su tiempo Su dinero en él Lo juegue por la vía que lo juegue En este caso lo primero que piensa es Qué tipo de videojuegos está a punto de encontrar Se intenta hacer una idea De cuál va a ser su experiencia De cuál va a ser un poco La forma de jugar que va a tener ese título Para determinar si las próximas horas Días o semanas Le vale la pena ponerse con él o no ¿De acuerdo? Sobre Howard Legacy Cuál ha sido la idea Que los medios de comunicación Nos han ido comentando Durante todo este tiempo En base a la poca información Que ha salido a cuenta gotas Que en este caso en el canal Hemos ido más o menos siguiendo A lo largo de todo su proceso Durante los últimos meses Hemos dado mucha información De Howard Legacy De todo lo que nos iba a aportar Este título ¿De acuerdo? Se ha definido prácticamente siempre Como un RPG De mundo abierto Que en este caso Nos iba a ofrecer Un sinfín de posibilidades De personalización Y toda esa clase de cosas Para que cada uno Haga su partida A gusto Y sobre esto Quiero poner aquí Un matiz bastante interesante Y es que sí Howard Legacy Tiene un componente RPG Obvio Claro Está lleno de posibilidades Hay muchísimas cosas Que hacer en el título Ahora vamos un poco Con este tema Pero lo que quiero comentar Es que Howard Legacy Yo no lo considero tanto Un RPG Tiene componente RPG Pero como la puede tener Por ejemplo ¿Qué os digo yo? Assassin's Creed Valhalla Que es un título En el cual tú Por ejemplo Tú puedes tener Tus asentamientos Puedes mejorarlos Hacer alguna que otra Construcción Etcétera Etcétera Pero es un Vamos a decir Añadido Howard Legacy Lo que os vais a encontrar Es un videojuego De acción Aventura En tercera persona Eso es lo que os vais a encontrar Al jugar este videojuego ¿De acuerdo? Componente RPG Sí Como también lo tiene Horizon Forbidden West Y otra serie de títulos Parecidos Ok De hecho este videojuego Este Howard Legacy Me ha recordado también mucho A otro videojuego de Warner Como es Batman Arkham Knight El cual también tiene Algún que otro pequeño Componente RPG Por aquí y por allá Pero ahora vamos un poco A profundizar sobre todo esto Ya profundizando Lo que es el componente RPG Profundizando En las opciones Que te permite tener Howard Legacy Dentro del videojuego Nos propone crear A nuestro propio protagonista Porque sí Si alguien no conoce Esta información En Howard Legacy No hay un héroe particular Concreto Predeterminado O predefinido Tú le pones tu nombre Tú le pones El aspecto que quieras Le pones también Cómo se identifica Como brujo Como bruja Cómo os plazca En cada momento En base a un editor Que sí Tiene ciertas limitaciones Nos permite elegir Una serie de caras Preestablecidas Nos permite también Determinar cuál es el peinado El color de nuestra piel Y también incluso Lo que es nuestra voz En este caso Como digo De una manera limitada Pero aún así Efectiva para lo que está buscando Tú eres un héroe anónimo Que en este caso Se sumerge en una aventura En la que te vas a encontrar Con muchos personajes Personajes con los que vas A interactuar de manera directa En este caso Con diferentes opciones De diálogo Unas opciones que Os voy avisando De que no cortan Lo que es la progresión De algunas misiones O existencias De estas secundarias Que en este caso Puedan romperse Como pasa Pues en otros RPG En este caso Sí Por supuesto Puedes responder Diferentes cosas Que van a afectar Un poco A la que es La relación Reacción Con tus compañeros Aunque como digo En un punto Bastante limitado Porque se limita Básicamente a La reacción Que tienen En el siguiente diálogo De acuerdo Pero como tal No termina de existir Ese tipo de Karma Como se dijo En un primer momento De si tú puedes Determinar que eres Bueno o malo Tú puedes tener Un comportamiento Un poquito de loco Un poquito de agresivo Un poquito de chulito Pero es algo Meramente estético Ok En este sentido No puedes convertirte En un Voldemort De la vida No puedes ser Malo en este videojuego Sencillamente Puedes determinar Una actitud Puedes determinar Una impresión Pero la cual No te va a afectar En la existencia Y continuidad De las misiones Las misiones Siempre las vas A tener disponibles Elijas la opción Que elijas De diálogo Por eso Tranquilidad Y seguridad Y eso me lleva Al siguiente punto Como es la progresión Y como es El universo De Hogwarts Legacy Y por supuesto Lo que es el mundo abierto Per se Nos lleva Principalmente A lo que es La escuela de magia Y hechicería Pero pronto Bastante pronto Vas a tener La capacidad De salir de esta Y de explorar Pues un amplio paraje Que tiene Pues diferentes villas Pueblecitos Y tal Y por supuesto Una serie de recovecos Lugares ocultos Que por supuesto Vas a tener que explorar Más adelante Porque si El mundo abierto Es denso El mundo abierto Es vasto Pero también Os aviso Limitado Lo primero Que te vas a encontrar En este videojuego Son muchas puertas Cerradas Que no podrás abrir Salvo que progreses En la historia La progresión En la historia Es fundamental Esencial Para que Hogwarts Legacy Y su mundo abierto Tengan sentido Porque como tal Ya digo que A la hora Hora y media Cosita así Puedes salir ya Al mundo abierto Puedes explorar Libremente Una vez avances Cierto punto de la historia Eso sí Esa exploración Se puede quedar En algo inerte En algo No demasiado sustancial Si no Continúas Lo que son Las misiones Principales O secundarias Porque vas a llegar A sitios Los cuales están Completamente Pues vacíos Falto de contenido Pero en este caso Porque están esperando A que llegues A una quest A un punto concreto De la historia Para que eso tenga Alguna clase De movida Vamos a dejarlo Ahí de acuerdo Al igual que también Por ejemplo Lo que es el tema De la exploración Monturas Tienes siempre Que avanzar mucho Tienes que seguir Lo que es el hilo Principal Para que te hagan Ciertos desbloqueos Y por ejemplo Puedas abrir las puertas Acceder a nuevas cámaras Acceder a nuevos sitios Que por supuesto Te van a permitir Descubrir mucho más lore Y otras historias paralelas Pero bueno Que sepáis que ese es el desarrollo Que tiene Hogwarts Legacy Un desarrollo Principalmente lineal Dentro de un mundo abierto Que poco a poco Se tira abriendo Pero que a su vez También esto ayuda A que vayas aprendiendo Las mecánicas De exploración Porque de hecho Eso es lo más divertido De Hogwarts Legacy Su mundo abierto Y su nivel de exploración Porque eso es lo que más Me ha gustado De Hogwarts Legacy Un videojuego Del cual Si no eres fan De la historia Si no eres fan De los personajes Si no eres fan De ese universo Igualmente Vas a poder gozar Si te gustan Lo que son los videojuegos En los que tienes que explorar Encontrarte Diferentes habitaciones secretas Revelar secretos ocultos En cada momento Encontrar diferentes Coleccionables Eso te lo va a ofrecer Hogwarts Legacy Yo de hecho En muchos momentos Muchos muchos momentos Lo único A lo que me he dedicado En este videojuego Una vez he podido Progresar en la historia Es a perderme A no continuar Ni con historia principal Ni secundarias Para encontrar Como digo Diferentes localizaciones Ocultas Revelar diferentes Secretos también Que puedes ir viendo A lo largo y ancho De todo el castillo Y de todo ese amplio Y vasto mundo Que es como digo El punto más interesante De este videojuego Te puede dar Para un mogollón de horas Incluso Incluso sin centrarte En jugar absolutamente nada De lo que acontece En esta historia Pero ya Si eres fan Del universo de Harry Potter Te voy avisando De una cosa La recreación de Hogwarts Es absolutamente perfecta Es maravillosa La verdad A nivel artístico Este videojuego Es una auténtica gozada Es decir Si es divertido Perderse por ahí A encontrar Diferentes coleccionables Y ese tipo de cosas Pues es todavía Mucho mejor Cuando te gusta Todo el entorno Que rodea A este título Tiene un diseño De niveles interesante Bastante curioso Que interconecta Diferentes salas Diferentes vías De entrada y salida Que por supuesto Como he dicho antes Se irán desbloqueando Conformes avances En la historia Porque hay Más habitaciones ocultas De las que os podéis pensar Y precisamente Si sois fan Del universo de Harry Potter Pues os vais a encontrar Mucho de eso Muchas aventuras Secretas Nocturnas Diurnas En este caso Que os van a enfrentar A diferentes peligros Y a diferentes situaciones Vamos a decir Bastante surrealistas Todo ello rodeado Por supuesto Como digo De un apartado sonoro Y artístico El cual vamos a comentar Un poquito después Antes de continuar Con el tema artístico Quiero hablar Del sistema de combate De lo que es El sistema de peleas Lo que es referente También a la jugabilidad Que para mi Es lo más importante En este videojuego Y es de hecho Lo que más dudas Me traía acerca De Hogwarts Legacy Dudas completamente disipadas El sistema de combate Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Sobre todo Porque es intuitivo Sencillo Es un sistema Que de hecho Incluso te permite Hacer cierta pausa Para elegir Lo que son Las diferentes habilidades Y que no te veas Quizá demasiado saturado O abrumado Por decir Hostia Cuántas cosas Hay que hacer aquí No En un momento dado Lo que son Las crucetas De combate Y demás Tú puedes personalizarlas En cada momento Para tener todos los hechizos A mano A base de un par de botones De acuerdo Y en ese sentido Cabe decir Que es un videojuego Muy bien adaptado En ese aspecto Es un videojuego Que basándose en combate A distancia Con varitas mágicas Y todo eso Lo han hecho Creo que de la mejor manera Que podían hacerlo Como digo Te da para hacer Bastantes cositas Dentro de la sencillez Que este te propone Por ejemplo Lo que son los combates De melee Para que os hagáis una idea Cuando tenéis un montón De enemigos a vuestro alrededor Y todo eso Funciona al estilo Batman Precisamente os he comentado Lo de Batman También por eso Funciona al estilo De que si Tienes un grupo de enemigos Rodeándote Pero como que se van Turnando para golpearte Como que ahora viene este Golpéalo Protégete Esquívalo Luego te viene el otro Luego te viene el otro En ese sentido Es un combate Mucho más ordenado De lo que yo me esperaba Cabe decirlo Digo para que tengáis Una sensación De como va a ser Lo que es La forma de jugar Este videojuego ¿Vale? Por supuesto Todo ello Tiene la clásica progresión De ponerte Diferentes armaduras Habilidades Y todo eso Que bueno Luego puedes personalizar Lo que es el apartado De la apariencia Pero como tal Ya sabes que te otorgarán Pues más defensa Más setal Y luego por supuesto Los clásicos puntos De levear al personaje Que por supuesto Todo ello Irá acompañado De la dificultad Que queréis elegir En cada momento Pero bueno Quiero dejar claro Que esto me ha molado Ya entrando Lo que es el apartado Visual nuevamente Pero ya profundizando También un poco En el apartado sonoro Y por supuesto En el apartado De rendimiento Cabe decir Que Hogwarts Legacy Os invito A que no le tengáis Ninguna clase De reparo Porque quizá Gráficamente No sea el videojuego Más tocho Que nos hayamos encontrado En los últimos tiempos Ni lo es Ni lo necesita Os voy avisando Desde ya El resultado final Es mejor incluso Del que yo me esperaba El cual también me traía Alguna clase De duda Por supuesto Hay un contraste Bastante significativo Entre el personaje Que tú te creas Y algunos personajes Secundarios Que tienen Pues una serie De detalles Mucho más profundos En lo que son Las expresiones faciales Y ese tipo de cosas Pero que como tal Es algo de lo que Te acabas olvidando Incluso rápidamente Porque de hecho Una vez personalices A tu actor Vamos a decir A tu protagonista Aquí pues Incluso tengas Un aspecto Muy diferente Que luego Durante el juego Puedes volver a cambiar Si así Lo necesitas De acuerdo En ese apartado Como digo Igual que en el visual La verdad que el videojuego Está más bien Como digo De lo que esperaba En un primer momento De hecho De hecho en el apartado De iluminaciones El juego Incluso sorprende Bastante Además También como acabas De comentar Valga la redundancia En este caso Lo que es el universo De Hogwarts Ya de por si es maravilloso Ya de por si es bonito Pues aquí prácticamente Lo han calcado En otro aspecto También lo que han calcado Es la sensación sonora Que te da Recorrer todo ese mundillo Ya que en este caso Se recuperan Algunos acordes Pequeñitos En un momento dado Del grande Y del bueno De John Williams Compositor De la banda sonora De la película original Dirigida por Chris Columbus Entre otras Por supuesto Que aquí pues Como tal También tiene sus propios Aspectos sonoros Sus propios apartados Por supuesto Creados específicamente Para este videojuego Pero que captan Toda la esencia De lo que se contaban En aquellas películas Y por supuesto De lo que necesita Este universo Y en cada situación En ese aspecto Que voy a decir Que Hogwarts Legacy En su conjunto visual Y sonoramente Es un videojuego Que funciona Bastante Bastante bien Ahora para finalizar Tengo que hablaros Del rendimiento Particularmente Aquí quiero poner Un asterisco Bastante grande Y es que Yo he encontrado Una serie de problemas En este videojuego Que vosotros seguramente Nunca lleguéis a conocer Porque yo he estado jugando Una versión previa La cual no tiene El famoso parche De día uno Que seguramente Corrija todo esto Que voy a comentar Por ejemplo La sincronización Labial Con el texto Subtítulo Que os podéis encontrar En cada momento O incluso La voz que estáis Escuchando Va a veces Un poco Atrasado Una cosa Con la otra De acuerdo No van del todo Sincronizados En un momento dado Al igual que También he experimentado Una serie de caída De frames Bastante considerable Cuando entras En nuevas estancias Hay como un apartado En el que de repente Te sale una luz enorme Que te deslumbra Y luego ya se crea Todo lo que es El escenario Al que estás a punto De entrar Eso me lo he encontrado Varias veces A lo largo del videojuego Y como digo Estoy jugando A la versión De Xbox Series X Que según Los diferentes medios Especializados En análisis Es la versión Que mejor va En videoconsola Y me he encontrado Pues esta serie De problemas Los cuales Vuelvo a decir No sé Si vosotros Vais a experimentar Porque yo estoy jugando A una versión previa De este videojuego Que incluso Cuando voy navegando Por los menús Donde ves el mapa Donde ves Mejoras las habilidades Y todo eso Encuentro alguna Que otra Ralentización Pequeño Rasconcillo Pero bueno Eso lo diré Próximamente Cuando tenga el videojuego Pues ya Completamente Actualizado Pero en ese aspecto Quizás Al videojuego Le falte un Le falte un pelín Todavía Para estar del todo Optimizado Por supuesto No es algo Que me haya Roto la experiencia De juego A mi en general Me ha gustado bastante Y más adelante Os daré alguna que otra Impresión final Pero a partir de aquí Como siempre Tenéis la caja de comentarios Para Sin spoilers Por favor O avisando de ellos Dejéis todo lo que serían Vuestras impresiones Si habéis podido jugar Este videojuego Si os ha convencido De lo que os he dicho O no En este caso Como por supuesto También a través del link De la descripción En Eva Podéis comprar este videojuego O cualquier otro que queráis Para ayudar también Al canal Que disfrutéis mucho De los videojuegos Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!